Hola y bienvenidos, te saludo con mucho gusto desde el Centro de Operaciones del Instituto de Matemáticas de Comalcalco Tabasco y hoy quiero compartir en este video un ejemplo, uno de los ejemplos que viene en el libro de ecuaciones diferenciales elementales de Rambl sobre las ecuaciones diferenciales de tipo de variables separables si tú estudias en el Tecnológico Nacional de México o si estás estudiando la materia de ecuaciones diferenciales yo te invito a que te quedes a este video porque te voy a dar los tips, las sugerencias, el paso a paso detrás de cámaras para que tú aprendas a resolver este tipo de ecuaciones entonces, esta es la ecuación diferencial y esta es la solución a la cual vamos a llegar entonces, empezamos con el desarrollo, lo primero que tenemos que notar en el caso de las ecuaciones de variables separables es que tenemos, el nombre lo dice, separar las variables cada variable con su diferencial, por ejemplo, las X con su DX y las Y con su DY los nenes con los nenes, las nenas con las nenas yo le llamo el método de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas aquí en este caso, tenemos dos variables que son alfa y beta entonces, tenemos que separar las alfas con su diferencial de alfa y las beta con su diferencial de beta de tal manera que igual vamos a tener esto diferencial de alfa por algo aquí multiplicado igual a el diferencial de beta multiplicado por alfa entonces, un diferencial de cada lado entonces, el primer paso para resolver este tipo de ecuaciones es separar las variables paso uno, separamos variables vamos a desarrollar todo esto que tenemos aquí alfa de beta más beta de alfa más, realizamos este producto 3 alfa beta diferencial de alfa más alfa beta alfa beta diferencial de beta igual a 0 vamos a juntar los que tengan el mismo diferencial por ejemplo de alfa con de alfa y vamos a juntar el diferencial de beta con el correspondiente diferencial de beta vamos a juntarlos entonces por ejemplo nos vamos a poner 3 3 alfa beta por el diferencial de beta con su compañerito que es beta de alfa y los que tienen diferencial de beta serían más alfa de beta más alfa beta de beta igual a 0 es una ecuación diferencial ahora vamos a factorizar cada diferencial pero si notamos aquí aparece beta de alfa beta de alfa vamos a factorizar aquí esos términos esos factores beta de alfa cuando yo quito de aquí beta de alfa me queda 3 alfa más cuando yo quito beta de alfa aquí hay un coeficiente que es 1 entonces me queda más 1 algo parecido haciendo de este lado vamos a factorizar en este caso alfa de beta porque aparece en este término y aparece en este término recuerda que aquí hay 1 multiplicando entonces abrimos paréntesis y ponemos afuera alfa de beta igual a 0 y adentro del paréntesis nos va a quedar este 1 más beta ¿sí? entonces esto lo vas a adquirir con la práctica ahora este diferencial de beta todo este paquete es un solo término está sumando lo voy a pasar del otro lado así que voy a tener 3 alfa más 1 beta de alfa igual a menos 1 más beta por alfa diferencial de beta acuérdate que el objetivo de todo esto es separar las variables ahora lo que voy a hacer es separar completamente la variable por ejemplo beta no tiene que hacer nada con el diferencial de alfa así que lo voy a pasar del otro lado también está alfa que está con el diferencial de beta tiene que pasar del otro lado haciendo un despeje si está multiplicando va a pasar dividiendo y lo mismo para alfa voy a tener lo siguiente voy a acomodar los términos 3 alfa más 1 sobre alfa diferencial de alfa igual a menos voy a darle menos aquí 1 más beta sobre beta va a estar dividiendo diferencial de beta si quieres voy a ponerle paréntesis que no hay problema y en este paso hemos separado las variables entonces paso número 1 es separar las variables una vez que hemos separado las variables el paso número 2 consiste en integrar toda la ecuación ambos mismos entonces le ponemos la integración la integral de 3 alfa más 1 sobre alfa diferencial de alfa igual a menos vamos a verlo afuera la integral de 1 más beta sobre beta diferencial de beta entonces ahora tengo que calcular esas dos integrales está fácil vamos a separar como es común un denominador para calcular esta integral vamos a separar en 2 3 alfa sobre alfa más 1 sobre alfa diferencial de alfa igual a menos la integral 1 entre beta más beta más beta entre beta que ya sabemos que beta entre beta es 1 diferencial de beta simplificamos alfa entre alfa me da 1 entonces vamos a separar en dos integrales entonces voy a tener 3 por la integral del diferencial de alfa si lo alcanzas a ver alfa entre alfa digamos que se cancela me queda el 3 como es constante la dejamos afuera de la integral y me queda el diferencial de alfa más la integral de 1 entre alfa hacemos lo mismo de este lado pero vamos a separar con este cuidado con este negativo menos aquí en este caso sería la integral de 1 sobre beta diferencial de beta más beta entre beta sería 1 entonces me queda menos la integral del diferencial de beta calculamos las integrales 3 la integral del diferencial de alfa es alfa más el logaritmo natural de alfa igual a aquí es menos el logaritmo natural de beta menos beta más una constante de integración que me representa todas las integrales la estoy representando como c1 entonces en este paso 2 hemos calculado la integral pues a partir de aquí yo quiero llegar a la solución que me propone el autor del libro así que copia y ahorita regresamos muy bien este resultado de la integración de las dos integrales lo he copiado acá ahora lo que vamos a hacer es el objetivo es llegar a esta solución a la forma de esta solución fíjate como la vamos a hacer bueno vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar estos dos términos este menos logaritmo vamos a montarlo con el otro logaritmo y este 3 alfa lo voy a pasar del otro lado viendo la forma de la solución fíjate entonces voy a tener logaritmo de alfa logaritmo natural de alfa más pasar del otro lado positivo logaritmo natural de beta igual a menos beta 3 alfa positivo pasa negativo menos 3 alfa más la constante c1 aquí tenemos la suma de dos logaritmos hay una propiedad acuérdate acuérdate que hay una propiedad de los logaritmos si tengo el logaritmo de un producto logaritmo de a por b es logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos y la uso en sentido inverso la suma de los logaritmos se reduce al logaritmo del producto que es lo que vamos a utilizar aquí en esta parte propiedad de los logaritmos aplicando esa propiedad tenemos que la suma de los logaritmos es el logaritmo de alfa por beta igual a voy a acomodar términos menos 3 alfa menos beta más c1 como la solución no tiene el logaritmo voy a aplicar la exponencial para eliminar el logaritmo entonces aplicamos la exponencial e al logaritmo de alfa por beta igual a e a la menos 3 alfa menos beta más c1 eliminamos la exponencial con el logaritmo y esto nos queda e alfa por beta igual a e a la menos 3 alfa menos beta y aquí vamos a separar en dos exponenciales por la ley de los exponentes entonces por e a la c1 lo que vamos a hacer es redefinir esta e a la c1 como una nueva constante que le vamos a llamar c porque si c1 es constante e es constante todo va a ser constante es una forma de hacerlo o si no lo que voy a hacer para que tenga exactamente la forma digamos que esta e a la c1 que está multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo pasaría como 1 sobre e a la c1 por alfa por beta igual a e a la menos 3 alfa menos beta ahora redefinimos esta fracción como una nueva constante eso me quedaría c por alfa beta igual a e a la menos 3 alfa menos beta como habíamos intentado hacer entonces ponemos una carita feliz te saludo con mucho gusto sígueme en este video estamos en este canal estamos voy a desarrollar en este año 2018 paso a paso tema por tema la materia de ecuación diferenciales que se imparte en todos los tecnológicos del sistema nacional de los tecnológicos de México te saluda Adolfo Chapuz Benítez ¿sabes? ¿sabes?